Quiero que te he abandonado Desde que te fuiste Muy triste que no conocí ¿Qué pasa? Otra vez Otra vez Espérame Es más calmo Mi ranchito Quedó abandonado Desde que te fuiste Muy triste quedó José El catar Donde el amor nos dimos Está tan solito Me sé que ya no te ves Y a la sombra Quedaba el naranjo Donde nos sentábamos A platicar Por no verte Se fue marchitando Se fue secando Igual que mi corazón Ya no vendrá Y su recuerdo Me persigue A donde voy Sufrirá Y hasta los campos Me preguntan Cuando vuelve Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro Es que ya no Regrese Y yo no sé Qué contestar Porque no sé Si volverá Lo más seguro No sé Es que ya no Regrese Lo más seguro i'm so sorry are you okay i told you earlier you were so sorry no 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 i'm gonna post that yeah Pero es que ya no regresé, el viento lo balanceaba, ay que recuerdo tan negro. Era el cuerpo de mi padre, que él tenía una soga al cuello, lo habían colgado el domingo. En la navaja que se dio, apenas tenía diez años, lancé mi llanto de niño. El perro tenía un balazo, lo supe por sus aullidos, pero arrastraba a una escuela. Era de los asesinos. Señor, pues le pertenece, o tal vez se le olvidó. Yo soy Jesús Maldonado, hijo de aquel que colgó. Se pondrá los motivos, por lo que lo busco yo. Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí. Regó mi ropa mojada, porque ahora estuvo lloviendo, ¿qué más puedo hacer por ti? Si las estrellas del cielo pudieran hablar, diría lo mucho que te amo yo. Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido por mis caricias de amor. Eres florera y eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acerca tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré más feliz. Acerca tu pecho al mío, y así seré más feliz. Acerca tu pecho al mío, y así seré más feliz. ¡Gracias!